Buenos días, Tomás Caballeros. Aquí tenemos un 2015 Acura TLX, 2015 Acura TLX, el cual tenemos un problema con la cámara de reversa, ¿verdad? Si ponemos la reversa, ustedes ven la cámara que se ve demasiado mal. Pues hemos inspeccionado y hemos llegado al caso que traté de ajustar la cámara, traté de hacer muchas cosas, ¿verdad? Vamos aquí en setting y en setting con esta perilla vamos a buscar donde dice cámara, ¿verdad? Ahí está, cámara y aquí vamos a poner enter, el cual le hice un ajuste a la cámara de atrás, fix, ¿verdad? Y nada trabaja, entonces vamos a salir. Hemos llegado a la conclusión que hay que cambiar la cámara porque está dañada. No es que el vidrio esté dañado, es alguna parte de adentro que está dañada y vamos a reemplazarla, espero que ese sea el problema. Yo les traigo otro video después por si tiene este mismo problema. Nos vemos en otro video. Vamos a hacer el cambio de cámara que va en la parte trasera o en el trunk o en la cajuela, como le llame, ¿verdad? En solo minutos le doy información.